El pasado viernes en la reunión del directorio departamental conservador a la doctora Sandra Hernández le salió el tiro por la culata porque envalentonada con los 51 mil votos que sacó para la gobernación del departamento de Huila, ella redactó una carta en la cual solicitaba la renuncia del doctor Jorge Fernando Perdomo Polanía como presidente del directorio nacional conservador, es decir, como reclamando para ella la jefatura del partido conservador. Sin embargo, la gran mayoría de los directoristas conservadores también recibieron una carta del doctor Jorge Fernando Perdomo donde él también renunciaba a la dirección del partido, a la dirección departamental, pero de los 12 miembros de esa colectividad, desde los 12 miembros de los 12 directivos, 10 le dijeron, no señor, usted se queda aquí, usted sigue como presidente del directorio nacional conservador. Le dieron una bofetada, digamos que un cortazo a la doctora Sandra Hernández y además en la carta que redacta Jorge Fernando Perdomo Polanía le dice que la colectividad del partido conservador no le gusta la actitud grosera de la señora Sandra Hernández. Entonces, cuando habla de grosera, pues se refiere seguramente algunas situaciones que ha tenido en el directorio o en la colectividad del partido. Pero además le dice algo que deja mucho que pensar. Dice, las personas no son importantes, son los partidos, son más importantes los partidos que las personas. Ahí le están diciendo claramente, como quien dice, váyase señora Sandra Hernández, puede irse, las puertas ya están abiertas, porque usted no es la importante. Aquí sigue siendo importante el partido conservador. No sabemos qué actitud tome ahora la señora Sandra Hernández con este agrietamiento que se ha presentado en el partido conservador, especialmente en su directorio y prácticamente le dan la vía libre para que siga allí, pero siga en sintonía o digamos que siga siendo leal a la directiva del partido conservador o en su defecto opte por salirse del partido y se vaya para otra tolta. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta la próxima.